¿Cómo se entrega el transporte público en el área metropolitana? ¿Cómo se entrega el transporte público en el área metropolitana? ¿Cómo se entrega el transporte público en el área metropolitana? Y la institucionalidad directamente conformada por la alcaldía de Medellín y el municipio de Medellín en un caso y el área metropolitana en otro.